Ahora les propongo en el contenido de Comercio Exterior se está preparando una misión comercial a Dubái con toda la posibilidad de que nuestras economías regionales formen parte de esa propuesta que hace también el crecimiento y el desarrollo en las exportaciones. Se firmó un convenio en el marco de la participación de Entre Ríos dentro de la región centro en lo que es la feria más importante de alimentos en Oriente que es en la ciudad de Dubái donde iremos con 8 empresarios centrovianos a participar con un stand de la provincia y como le mencionaba anteriormente, en conjunto con la provincia de Córdoba y de Santa Fe le planteé al secretario general del Consejo Federal de Inversión, al ingeniero Siacer la necesidad de bajar los costos para que sea accesible a todos los empresarios centrovianos a lo cual el CFE hizo una reducción considerable con lo que representa que nuestras empresas puedan estar presentes y ofrecer nuestros productos, muchos de los cuales ya se están comercializando en esta feria que es vital que la provincia esté una vez más. Como siempre lo hacemos todos los años, una misión de las tres provincias con una oferta exportable consolidada, se va a hacer a Dubái, a una feria internacional de alimentos. Dubái es muy importante por cuanto es una feria internacional que tiene influencia en todo Medio Oriente y es un centro de redistribución, digamos, de productos alimenticios. Así que hemos conseguido felizmente espacios, es muy demandado los espacios en esa feria para toda la región, estamos convocando a todos los empresarios, estamos teniendo muy buena respuesta. Hemos también decidido un costo muy bajo para los empresarios, empezamos con un costo suciado bajo pero ahora lo hemos bajado, están, digamos, a una base prácticamente que es muy favorable para los empresarios y creo que va a ser exitosa. ¡Gracias!